Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Entonces aplicando el método, primero verificar que por acá esté la variable con el exponente y por acá que no esté la variable, así que todo está correcto. Primero, dos términos que multiplicados te de x al cuadrado sería x por x, ¿verdad? Que da x al cuadrado. Ahora, dos números que multiplicados te de 5. 5 por 1, 5. Ahora, dos signos que multiplicados te de más. Podría ser más por más o también podría ser menos por menos. ¿Cuál me conviene? Como acá el medio está con más, me conviene probar con el más. Así, más por más. Ahora, para comprobar que todo está correcto, se multiplica en diagonal. Primero, x por más 1 sería más 1x. Ahora la otra diagonal, x por más 5, más 5x. Más 1 más 5, sale más 6. Y acompaña el x. Y como salió exactamente igual a lo que está al medio, significa que todo está correcto. Así que no hay que cambiar nada, solo copiar de frente. Entre paréntesis. Primero, x más 5. Cerramos. Y ahora la segunda fila, x más 1. Y listo. Ya está. Esta sería la factorización. Si te preguntas en cuáles son los factores primos, son los que están dentro de los paréntesis. O sea que hay dos factores primos. Y listo. Esta sería la factorización. La factorización. Ya está. Esta sería la factorización.